Receta de baby cereal pancakes. En una licuadora vamos a poner dos huevos, dos cucharadas de fórmula 1 de banana caramelo, una cucharada de proteína de vainilla, una cucharada de fibra activa de manzana, un chorrito de agua, lo vamos a licuar y cuando tenemos nuestra mezcla lista vamos a poner en la plancha caliente aceite de coco y vamos a ir poniendo chorritos de nuestra mezcla hasta que estén listos los mini pancakes. Ahora los vamos a poner en un bowl, le vamos a poner almendras, arándanos, leche de almendras y listo.